Hay quienes aseguran que el duelo por el tercer lugar en cualquier competición es solo una pérdida de tiempo, sin embargo, para selecciones que nunca habían conseguido siquiera ese puesto en su historia claro que es un gran logro, ese es el caso de Bélgica. Una selección que llegó al Mundial en Rusia con un gran equipo y este sábado logró hacer historia tras vencer a Inglaterra en San Petersburgo, quedándose así con el tercer puesto en la Copa Mundial de Fútbol, Bélgica derrotó 2 a 0 a Inglaterra y se quedó con el tercer lugar del Mundial. Foto, Ruters que pasó en el juego, desde los primeros minutos del partido se venía anunciando lo que sería el marcador final pues una buena jugada de los belgas derivó en el primer gol. Fue el lateral Menier quien madrugó a toda la defensa británica y convirtió un centro por el segundo palo para someter a Pickford, aunque Inglaterra trató de reaccionar, sus intentos no fueron suficientes para preocupar a una selección belga que se vio sin presiones en gran parte del encuentro. Con Hazard como comandante de cada ataque, Bélgica presionó en varias ocasiones, pero no pudo ampliar la ventaja en la primera parte, Bélgica dominó a una Inglaterra temerosa e imprecisa. Foto, Ruters, algo fue muy cierto en este partido, los ingleses estuvieron lejos de su mejor versión pues su defensa terminó siendo endeble y el ataque impreciso, incluso Harry Kane, quien continúa siendo el máximo artillero de la competición con seis tantos para el segundo tiempo las cosas cambiaron muy poco. Inglaterra pudo haber empatado tras un buen disparo de Eric Dier, pero milagrosamente el defensa belga Toby Alderweireld despejó en la línea cuando el arquero Courtois ya estaba vencido, el ataque inglés continuó, sin embargo, en los minutos finales. Minutos finales Hazard, pretendido por el Barcelona, sentenció el partido después de un buen pase de la estrella del Manchester City, Kevin De Bruyne, Inglaterra dejó mucho que desear a la defensiva o ofensiva. Foto, Ruters que significó para Bélgica el Mundial en Rusia, aunque Bélgica terminó en tercer lugar, sin dudas cumplió las expectativas. Después de ser eliminado por Francia en semifinales, consiguió su mejor marca superando el cuarto lugar que tenía de México 1986, Hazard fue un punto clave para que Bélgica se quedara con el tercer lugar en Rusia. Foto, Ruters, Inglaterra ganó algo, aunque pareciera que Inglaterra terminó fracasando, este Mundial significó para los ingleses que pudieron llegar a unas semifinales luego de 28 años, la última vez había sido en Italia 1990. Tras ganar la Copa Mundial en 1966, este torneo significó su segunda mejor marca mundialista, Harry Kane fue la gran estrella de Inglaterra durante el Mundial, foto, Ruters podría interesarte. El hubiera, no importa lo que hubiera hecho Inglaterra, Croacia llega a su primera final, aunque no lo creas, México inspiró a Croacia para llegar a la final del Mundial. Vicente Rendón, coeditor de Política, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.